Oración a San Rafael Arcángel por la salud, alejando enfermedades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos postramos ante ti, oh Dios, buscando la intercesión de San Rafael Arcángel. Tu poder sanador es nuestra esperanza, y con humildad pedimos tu ayuda en este momento. Recordamos tus palabras en Jeremías 30 17 pues yo te devolveré la salud y curaré tus heridas, dice el Señor. Que estas palabras resuenen en nuestros corazones mientras imploramos la sanación divina para aquellos afectados por enfermedades físicas y espirituales. En Salmo 103 2 3 encontramos consuelo, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Con esta promesa en mente, confiamos en tu misericordia, Señor. San Rafael, mensajero de la curación, guía a los médicos y profesionales de la salud, infundiéndoles sabiduría y compasión. Que sus manos sean instrumentos de tu gracia en la tierra. En estos momentos de incertidumbre, apoyamos nuestras palabras en Proverbios 3 5 8 confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Padre Celestial, sabemos que tu amor es nuestra fortaleza. En Filipenses 4 6 7 nos exhortas, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que esta oración, impregnada de fe, sea un lazo de conexión con tu divinidad. Creemos en la promesa de Mateo 21-22 y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Confiando en tu infinito amor, declaramos que la sanación se manifieste en aquellos por quienes elevamos nuestras plegarias. Queridos espectadores, si han participado con fe en esta oración, confíen en que Dios ha escuchado sus súplicas. La fe es un regalo divino que nos conecta con lo trascendental. Permanezcan fuertes en su creencia, y que la paz y la sanación inunden sus vidas. Hasta la próxima, en la luz de la fe y la esperanza.